Esta mañana ha comenzado la campaña de renovación de abonos para la Feria Taurina de Albacete. Tienen hasta el próximo 22 de agosto y pueden formalizarlo tanto en las taquillas de la Plaza de Toros como en el Centro Comercial de la Calle Ancha. Mientras que los abonos especiales de 45 euros solo estarán disponibles en la taquilla. La gente tiene muchísimas ganas, todavía es pronto porque hemos empezado hoy, pero sí es verdad que vemos muchísimo interés y aceptación. Ojalá y sean grandes tardes de toros y sobre todo que la gente lo pase bien. Para los nuevos abonos deberán esperar hasta el 24 de agosto. Una feria que vuelve a sus 10 festejos tradicionales, 7 corridas, 2 novilladas picadas y una de rejones. Sí, siempre renovar el abono, para mí, los que nos gustan los toros, siempre es un momento bueno. Y después del COVID ya tenemos ganas de volver a los toros. Sí, ya tenemos ganas de renovar el abono porque llevamos ya, aunque el año pasado hubo, pero llevamos ya del 2019 sin ver toros. El cartel de la feria taurina está lleno de grandes nombres del toreo como Roca Rey o Morante de la Puebla. También grandes tardes como la del día 13 con el Fandi, José María Manzanares y Cayetano. La corrida de Victorino Martín, el mano a mano de Rubén Pinás, Sergio Serrano, que se vuelve a repetir. Hay mucha gente que quiere ver también Aventura y Atalavante. Y luego también hay un público de nuestra gente, de Albacete, que ese cartel que abre la feria el Día de la Virgen con toreros locales, pues también despierta mucha expectación. Los más taurinos están muy ilusionados con la vuelta de ver a sus toreros favoritos en el tendido. Pues me gusta la de Morante y la de Manzanares. Hay varias corridas que son interesantes. Por ejemplo, la de Molina y Juli, que Juli está en un gran momento. En fin, está también la repetición de la corrida de Rubén Pinás con Sergio Serrano. Y en fin, los carteles son bastante interesantes. Me gustan todas las corridas. Porque me gustan los toros, pues me gustan todas. La venta de entradas sueltas comenzará el próximo 29 de agosto en los puntos de venta habituales y la página web.